Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y antes de empezar a ver qué está haciendo el precio, vamos a ver lo que está ocurriendo por fuera del mercado, que ya sabéis que es lo más interesante estos días. Es algo que ya veníamos avisando hace bastante tiempo, incluso meses, decíamos que los bancos centrales estaban manteniendo un discurso insostenible en la realidad. Un discurso de que iban a bajar la inflación al 2% costase lo que costase. Pues ya veis que no. Costase lo que costase no. En cuanto ha habido problemas, en cuanto ha empezado a haber problemas con los bancos, pues han empezado otra vez a emitir dinero, encubiertamente, pero a emitir dinero para salvaguardar a esas entidades. Así que el discurso era mentira y nosotros lo llevábamos diciendo meses. Decíamos que era imposible llevar a un objetivo de inflación del 2% porque al final iban a dañar la economía real y ya se están empezando a ver los daños, ¿no? Así que una vez más la Reserva Federal y los bancos centrales nos mienten y nosotros aquí lo veníamos avisando ya desde hace muchísimo tiempo. Ahora solamente está ocurriendo lo que era evidente que iba a ocurrir. Cuando los tipos de interés han subido de forma tan dramática y tan drástica, pues se está poniendo en dificultades a todo el sistema financiero de Estados Unidos y ahora tienen que echar el freno. Y no pueden volver al discurso de vamos a llevar la inflación al 2% cueste lo que cueste porque ya se está viendo que cueste lo que cueste no. Porque les está empezando a costar y ya empiezan a recular. Si quisiesen llevar la inflación al 2% lo que les costaría es un montón de quiebras de todo el sistema financiero y de empresas vinculadas luego a ese sistema financiero. En general se les caería todo el chiringuito. Y eso no es lo que quieren evidentemente. Así que una vez más el mercado nos vuelve a dar la razón no tardando mucho además antes de lo previsto. Porque esto yo creía que iba a pasar pero más adelante a lo largo del año sin embargo ya ha pasado. Así que estamos incluso anticipándonos mucho a lo que pensábamos. Vamos a leer un par de noticias. La primera es esta. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos intentará otra subasta de Silicon Valley Bank. Intentaron una, nadie pujó. Bueno, sí que hubo una entidad que pujó. Ahora lo vamos a ver. Pero la rechazaron. Y si lo rechazaron, pues no sé por qué sería. Pero empiezo a sospechar que la entidad que pujó por este banco fuese alguna empresa de criptomonedas. No me extrañaría que igual hubiese sido incluso Binance US. No me extrañaría, pero bueno, no lo sé. Es especulación. Esto sí que es especulación pura. Pero vamos a leer la noticia. Los reguladores están planeando otra subasta para Silicon Valley Bank después de que fracasara el anterior intento de encontrar un nuevo propietario. Silicon Valley Bank podría volver a subastarse pues los organismos reguladores de Estados Unidos han hecho un segundo intento para encontrar un comprador para el banco en quiebra. Según un artículo publicado el 13 de marzo en el Wall Street Journal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC, comunicó a los republicanos del Senado que ahora disponen de flexibilidad adicional para vender el banco después de que los reguladores declararan que la quiebra del SVB constituía una amenaza para el sistema financiero. O sea, si no llega a ser una amenaza para el sistema financiero, lo dejan quebrar y punto. Pero como es una amenaza, pues tiene que colocarlo y tiene que haber una entidad, otra entidad, la que lo compre, que lo rescate, digamos. Los reguladores intentaron por primera vez subastar el banco el 11 de marzo solo un día después de su cierre. Las ofertas solo estuvieron abiertas unas horas. Sin embargo, en la subasta del fin de semana no hubo ofertas de los principales bancos estadounidenses. Hubo al menos una oferta de otra institución, de otra institución, interrogación, ¿qué institución? Si no era un banco estadounidense, pero fue rechazada por la FDIC. Alguien quiso comprarlo y fue rechazado. Hombre, supongo yo que la oferta sería muy baja, evidentemente, porque en UK, por ejemplo, el HSBC se compró por una libra la sección de Silicon Valley Bank en UK. Pero, ¿qué institución sería? Aquí me surgen dudas y no sé si sería igual a alguna empresa de criptomonedas, ya lo digo. Es especulación pura, ¿eh? Esto sí que no tengo ni idea de quién ha podido ser la entidad que ha hecho la oferta, pero ha sido rechazada. Curioso. Curioso. Bueno, nos dice, ahora que la subasta del SVB está en marcha, sepan que creemos que es una compra muy atractiva dada las relaciones y el negocio principal. ¿Qué van a decir? Tendrán que intentar venderlo de alguna manera, ¿no? Una compra atractiva, no sé, te comes el marrón. Si eres otra entidad financiera, que ahora mismo están bajo presión todas, evidentemente, no todas estarán en una situación tan delicada como esta, pero no creo que estén pasando por sus mejores momentos. Y si te metes ese marrón en tu balance, o eres muy grande y estás muy bien, o hay que tener mucho valor también, porque esto todavía no ha terminado. Nos dice que espero que tanto los bancos como el capital privado pugen y habrá muchas ofertas. Eso es lo que dicen. Bueno, vale. Con SVB declarado sistémico, sistémico quiere decir que acepta al sistema, que podría desencadenar una quiebra en cadena si no se hubiera parado, ¿no? O si no se para. La F, bueno, si no se para, porque hay entidades que tienen ahí dinero, entidades seguramente de empresas tecnológicas, porque era el banco que utilizaba mayoritariamente las empresas tecnológicas que están situadas en Silicon Valley. Así que habrá empresas que tienen ahí dinero que igual en el corto plazo, bueno, pueden pasar por él, sin él, unos meses, pero que lo van a necesitar. O sea que es un problema que se tiene que resolver. Ese dinero tiene que volver a estar disponible para las empresas que lo tienen ahí. Es decir, se tiene que rescatar el banco por parte de otro banco o lo que sea. Y si no, pues la Reserva Federal tendrá que imprimir todo el dinero que haga falta, lo cual es volver a la política que estábamos anteriormente, ¿no? De patada para adelante y balón fuera, ¿no? Pues eso es lo que volverá a hacer la Reserva Federal. Porque no tienen más remedio, o sea, no les queda otra, ¿no? Están maniatados, lo que decíamos hace unos días, cuando la gente se pensaba que iban a subir los tipos de interés más y tal. Hace una semana, escasamente. Lo decíamos, están maniatados, están diciendo una cosa que es imposible que vayan a hacer. Pues ya está. Ha pasado solamente una semana desde ese discurso. Nos dice, la FDIC tiene más margen de maniobra para ofrecer incentivos a los postores para comprar la empresa, tales como acuerdos de reparto de pérdidas. Según el Wall Street Journal, sin embargo, aún no se ha fijado un calendario para la segunda subasta. Es decir, parte de las deudas la va a asumir esta empresa de seguros, bueno, empresa, este organismo que se ha creado para asegurar los depósitos bancarios, la FDIC. Es decir, la empresa que compre el banco no va a tener que asumir todas las pérdidas que tiene el banco. Va a tener que asumir igual solo la mitad o lo que sea. O sea, va a ser una pérdida compartida. No sé qué acuerdos serán exactamente. No sé si la mitad, un 30%. No sé, pero parte de las pérdidas se las va a comer la entidad FDIC que está creada para garantizar un depósito mínimo que hablábamos el otro día de 250.000 dólares por cada cuenta. Eso seguramente se lo comerá la FDIC. Y el resto pues quedará una entidad con deudas, pero también con clientes que potencialmente en el futuro pues podrían dar beneficios. La entidad que lo compre, si es solvente, pues podría reconducir la situación. Esto es una locura. Mi entendimiento es que muchos de estos activos tienen valor real. También es posible, en situaciones de este calibre, lo que pasa es que la entidad que está en dificultades, en este caso SVB, lo que tiene es muchas dificultades para hacer líquido los activos que tiene. Porque los tiene que vender a todo correr y cuando tú tienes que vender una cosa a todo correr, la vendes mal y la vendes a un precio que no es el correcto. Si tú tienes que vender un piso a todo correr, lo tienes que vender ya porque tienes una deuda dentro de 10 días, pues lo tienes que bajar tanto para venderlo tan rápido que no lo vendes a su precio. Y esto también es lo que les está pasando. Si lo compra otra entidad que no tenga problemas, ya no tiene esa prisa de vender los activos a un precio de derribo. Entonces, pues ya no sería tan grave el agujero porque, ya te digo, el agujero es muy grave ahora porque tienes que venderlo a todo correr, a lo que te den. Entonces, si un piso en una zona, imaginaos, vale 200.000, pero tú lo quieres vender ya porque es que lo necesitas el dinero, porque lo necesitas, que es lo que pasa en estas situaciones de falta de liquidez, pues igual lo tienes que poner a 150.000 para venderlo ya. para venderlo en 10 días o en 5 días. Esos 50.000 que pierdes es por la falta de liquidez del mercado, por venderlo atropelladamente. Entonces, si hay una entidad que lo compra, ya no tiene que vender esos activos atropelladamente, los puede vender más ordenadamente y el agujero posiblemente sería menor. También es un factor a tener en cuenta. La FIDC es una agencia independiente del gobierno de Estados Unidos creada para proteger a los depositantes bancarios de la pérdida de sus depósitos asegurados cuando un banco quiebra, es decir, los 250.000 primeros dólares. También ayuda en el proceso de quiebra de la institución vendiendo cualquier activo y liquidando deudas. El organismo de control financiero de California cerró Silicon Valley Bank el 10 de marzo tras anunciar una importante venta de activos y acciones para obtener 2.250 millones de dólares en capital y apuntalar sus operaciones. El gigante de la banca mundial, HSBC, ya ha acudido al rescate de la sucursal británica de SVB anunciando oficialmente el 13 de marzo que su filial, HSBC-UK, adquiere Silicon Valley Bank-UK por una libra esterlina. O sea que por 1,21 dólares se ha comprado la división de UK. HSBC, lo que decíamos ayer, ¿vale? Y otra noticia muy interesante que nos pone... Bueno, que nosotros ya... si veis algún vídeo anterior, incluso meses antes, o incluso la semana pasada o hace dos semanas, veníamos apuntalando esta idea una y otra vez para que la gente no se viese sorprendida por lo que iba a pasar en el mercado, ¿no? Y, pues, aquí sale la idea que veníamos apuntalando durante meses. El mercado borra tres subidas de tipos este ciclo para la FED y el Banco Central Europeo. Los inversores descuentan un recorte de 0,25 puntos en Estados Unidos en septiembre. ¡Ojo! Ya están empezando a descontar un retroceso de los tipos de interés. Y la inflación, os aseguro, que en septiembre no va a estar en el 2%. No va a estar en el 2%. Por mucha magia que quieran hacer y por mucha manipulación que tengan de los datos del IPC, que no son reales ni de casualidad, ni siquiera esos datos irreales van a llegar al 2% en septiembre. Y, sin embargo, el tipo de interés va a empezar a bajar. Goldman ya no espera que la FED suba a los tipos en la reunión de la semana que viene. Cuando, después de lo que dijo Yeran Powell la semana pasada, todo el mundo decía ¡Va a subir 0,5! ¡Uy, qué miedo! Pues parece que no va a subir nada. O si sube, va a ser 0,25. Y con miedo. Porque seguramente que tendrán a todo el mundo detrás diciendo ¡Oye, oye, a ver lo que haces! Porque este es un títere, al final, que está puesta ahí. Si no, ¿qué os creéis? ¿Que iba a salir ahí el tío a decir mentiras así por la cara? Supuestamente, estas personas saben de economía más que nosotros. Con lo cual, saben que lo que están diciendo es mentira. Por lo tanto, es un títere de los que mandan realmente. Y sale a decir lo que le dicen que tiene que decir, sabiendo que es mentira. Porque esto ha pasado hace una semana, ¿eh? Os lo recuerdo. No ha pasado hace tres meses. Lleva pasando, sí, lleva pasando hace muchos meses, pero... Y lo veíamos venir. Pero es que ha sido la semana pasada. Que es que han quedado totalmente en ridículo. Pero les da igual, porque son títeres, ya lo digo. Entonces están ahí para hacer eso. Para hacer su papel. En este... En esta especie de, no sé cómo decirlo, teatrillo que se montan. Para intentar engañar a la gente. Y bueno, pues eso. Las expectativas son una herramienta clave para los bancos centrales a la hora de diseñar su política monetaria. Y desde el pasado viernes, las proyecciones del mercado han dado un vuelco que apunta más a una pausa en el camino de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, que de una continuidad en las alzas de tipos de interés que se han visto desde junio del año pasado. O sea, que ya se plantea una pausa. Las previsiones del mercado que recoge Bloomberg llegaron a estimar un techo de los tipos de interés en Estados Unidos del 5,5% y en la eurozona del 4% para este mismo 2023. Dos porcentajes que no dejaron de ascender desde primeros de febrero gracias a una inflación más persistente de lo esperado a ambos lados del Atlántico. Más persistente de lo esperado por ellos. Porque nosotros, vamos, lo teníamos más claro que el agua, que iba a ser muy persistente después de la inyección de dinero que habían estado haciendo durante años, ¿no? Pero bueno, vamos a creernos su discurso. Pero como bien apunta el mercado de la renta fija, las expectativas del mercado han adelantado el fin de las políticas restrictivas y los nuevos techos estarían en el 5% en el caso de la JEP, cuando la semana pasada se estaba hablando de incluso el 6%. Lo recuerdo, cuando habló, y era un poco en la semana pasada, que dijo, vamos a subir los tipos de interés más de lo que la gente piensa. Y se hablaba del 6%. Y ahora ya hablan del 5%. Un 1% menos, ¿eh? Las expectativas. En el caso de la JEP. La parte alta de la horquilla ya está en el 4,75% en estos momentos. Es decir, incluso menos del 5%. Y el 3,25% en el caso del Banco Central y Europeo, cuando se estaba esperando el 4%. Es decir, se han borrado hasta 3 subidas esperadas para este ciclo. 3 subidas del 0,25%. Lo que el mercado está descontando en este momento supondría ver únicamente una subida más de 25 puntos básicos por parte del presidente de la Fed, Jerome Powell, entre las dos próximas reuniones. O sea, solo una subida ya de 0,25%. Cuando todavía se esperaba, pues, lo decíamos hace poco, hasta final de año, que podía seguir subiendo igual todavía 3 veces más. No, no. Ahora ya solo se espera una. Lo que implicaría que, o bien la semana que viene, o bien en la cita de abril, la Reserva Federal de Estados Unidos no realizaría cambios. Según el Federal Fund Rate. E incluso se vería la primera bajada de tipos de nuevo para septiembre. Tercer trimestre, recordad. Tercer trimestre, como venimos diciendo desde el principio de año. Dado por hecho que la Reserva Federal seguiría modificando su política monetaria en movimientos múltiplos de 25 puntos básicos. Desde PINCO, el mayor inversor en renta fija del planeta, Daniel Ivastin, CEO de la gestora, avisa del impacto que esto puede tener en la política de la Fed. Mucho ha cambiado durante el fin de semana, explica. Creemos que los miembros de la Fed son conscientes. Es posible que no hagan nada en marzo y creemos que va a haber más consecuencias para el sector financiero, señala. O sea que todavía ven que el sector financiero está cogido con pinzas, ¿eh? Por eso no pueden hacer nada porque si hacen algo evidentemente puede haber problemas. Desde Goldman Sachs también han enfriado sus expectativas de ver una subida de tipos en la reunión del 22 de marzo y ya descartan cualquier movimiento de este tipo por parte de la institución ese día. La semana pasada el banco estadounidense descontaba un incremento de tipos de interés de 25 puntos básicos para el encuentro de la semana que viene. Eso sí, la entidad sigue esperando subidas de este calibre en los encuentros de mayo, junio y julio. O sea que hay alguno que todavía no ha cambiado sus expectativas de tipos de interés. Todavía siguen pensando que pueden subir más, pero yo creo que no. Y solo recorta un escalón el techo al que esperan que lleguen los tipos en el gigante norteamericano en este ciclo hasta la horquilla de 5,25 y 5,50. O sea que hay algunos todavía que piensan que puede seguir subiendo. Yo creo que no, porque estamos en una situación tan grave que si siguen subiendo lo único que van a hacer es que el submarino estalle. Es probable que se desencadene un mayor prudencia de la FED en el ámbito de la política monetaria, explica el experto. Cristín Lagarde tenía más camino por recorrer, según los expertos, para contener el alza de precios en la eurozona. Desde el 2,5 que marcaba la tasa de depósitos se esperaba aumentos de tipos de 125 puntos básicos en total en los próximos meses. Una hoja de ruta que ahora se recorta hasta los 75 puntos básicos más en las próximas 4 reuniones. O sea, en lugar de subir 1,25 van a subir 0,75 en las próximas reuniones en Europa. Eso es lo que se descuenta, que incluso podría ser menos, quién sabe, ¿no? Así que, bueno, esa es la situación. Como veis, es más o menos lo que estábamos explicando en todos estos últimos meses. Los objetivos de inflación, ellos saben que son imposibles de alcanzar, con la deuda que tenemos actualmente. Han intentado jugar sus cartas jugando como al póker, o sea, dando mensajes que sabían que eran imposibles, pero para ver si el mercado se los tragaba. Porque si el mercado se traga los mensajes, las expectativas son lo que realmente cuenta. O sea, si hay expectativas muy negativas, la gente restringe sus operaciones y efectivamente, pues, algo baja la inflación. Pero claro, es un discurso que cualquiera que tenga un poquito de conocimiento no se lo puede creer. No se lo puede creer. Y esto era lo que estaban descontando los mercados con las subidas que hemos tenido, por otra parte. Que también es lo que venimos diciendo hace tiempo. No se puede comprar en mínimos cuando las cosas cambian. Es decir, ahora que está cambiando la cosa, ahora que los inversores se están dando cuenta que los tipos de interés ya no van a subir mucho más, que incluso pueden empezar a bajar, el precio ya no está en los mínimos. El precio ya ha subido, evidentemente, como lo hemos comentado muchas veces. Cuando hay que verlo, esto que está pasando ahora, es cuando estábamos en los mínimos hace seis meses. Ahí es cuando hay que ver la situación que viene. Por eso estaban subiendo los precios a partir de esa fecha. Y la gente seguía diciendo, no, pues, como van a subir los tipos de interés, va a seguir cayendo la bolsa, va a haber nuevos mínimos. No, no. Lo que la bolsa está descontando ya es esto que está pasando ahora. Y lo que va a empezar a descontar a partir de ahora es lo que pase a final de año y a principio del año que viene. La bolsa va antes. Y si tú quieres comprar bien a buen precio, te tienes que anticipar seis meses o ocho meses a lo que va a pasar. No decir, no, es que como siguen subiendo los tipos de interés, va a bajar la bolsa. No, si eso no lo da la bolsa, no le importa. Si la bolsa ya sabía que iban a subir los tipos de interés todavía más. Lo que le importa es cuándo van a cambiar. Y la bolsa ya estaba anticipando hace meses que iba a cambiar todo esto. Y Bitcoin también estaba anticipando hace meses. Y no lo anticipó más por lo que pasó de FTX. Que le tuvo entretenido dos meses en esa zona de mínimos que no tenía que haber estado. Pero también si no, estaríamos más arriba. Porque estábamos empezando a anticipar todo esto que está pasando ahora. Y el mercado siempre es así. Si la gente se espera a que se produzca el cambio en la política monetaria, ya es tarde para comprar. Para cuando en septiembre, si se produce en septiembre o cuando sea, se produzca la primera bajada de tipos de interés, la bolsa ya estará en máximos históricos. Porque la bolsa lo descuenta desde ya. No lo descuenta cuándo se produce. Bueno, la bolsa hay todo. Si lo hemos visto miles de veces con las noticias en las criptomonedas también. Las cosas se descuentan de antes, no cuando es la actualización de tal proyecto. Sube antes de la actualización. Porque la gente no se espera justo en el último momento para comprar. Compras cuando está la expectativa de que va a haber algo bueno en un proyecto. Cuando está la expectativa son 3 o 4 meses antes de que se produzca ese hecho. Y en la bolsa es lo mismo. Incluso más tiempo de diferencia. Pueden ser incluso hasta 6 o 8 meses antes los movimientos antes de que se produzca el hecho. Tú tienes ya que analizar lo de antes. Intuir qué es lo que va a pasar dentro de 6 o 8 meses. Bueno, intuir. Entre comillas. Sabiendo lo que estás haciendo, evidentemente. Viendo por dónde van las señales. Viendo que no puede... Que la inflación está desbocada y que los bancos centrales han perdido el control. Y sabes que no lo va a poder controlar por la deuda que hay. Eso es anticiparse al mercado. Y lo quiero dejar muy claro ahora. Porque es el momento de aprender. Porque cuando lo dices cuando estamos en los mínimos. La gente no lo cree. La gente se piensa que... Pues eso. Mucha gente se pensaba que eso. Que estábamos locos. Que estábamos muy optimistas. Que no sé qué. No, estábamos viendo el escenario que tenemos ahora. Y quiero recalcarlo claramente ahora. Porque es cuando realmente se aprende. Cuando se ve los resultados. No cuando estás en aquel momento. Cuando estás en aquel momento nadie quiere oír. Que la bolsa va a subir. Porque empieza a descontar cosas positivas. Todo el mundo ve lo negativo. Y de hecho es que es clave. O sea, estos días hemos puesto un vídeo que pone. Atención. Lo de ese Silicon Valley Bank quiebra o algo así. Hemos puesto eso en título de un vídeo. Sin ánimo de ser catastrofista. Solamente con mostrar esa noticia. Pues es el vídeo más visto. A la gente parece que le gustan las catástrofes. Parece que le gusta que le cuenten cosas negativas. Entonces, claro. Mucha gente no hace más que contar cosas negativas. Aprovechándose encima del sentimiento negativo general. Pues dice, bueno. Pues cuento cosas negativas que parece que a la gente es lo que le gusta. Pues el vídeo más visto de los últimos días es ese. El que pone atención. Así como que hay un peligro. Parece que a la gente le gusta que le cuenten cosas negativas. Y les digan, nos vamos a ir a la debacle. Vamos a acabar todos, yo que sé. Todos pobres. Todos sin dinero. Todos sin nada. O sea, a la gente parece que le gusta. Que le digan eso. No lo entiendo. No lo entiendo. Simplemente. Así que bueno. Esa es la situación. Vamos a con el mercado. Ya veis que estos días estamos dejando el mercado un poco más de lado. Porque en realidad a mí lo que me interesa es que aprendáis cómo funciona. Porque a mí me da igual si sube o baja en el corto plazo. Yo tengo claro el objetivo en el medio plazo. Y tengo claro que para que la mayoría de los que siguen el canal no pierdan dinero, la estrategia buena es compras periódicas. Tengo claro que eso es lo clave. Y lo importante es que la gente lo entienda y por qué. Si no lo entiendes, no entiendes por qué, esa es la mejor estrategia. Bueno, pues intentarás buscar a alguien que te diga justo lo contrario. Cómo te vas a forrar en poco tiempo. Con lo cual, el 90% de esas personas perderán dinero. Porque es así. El 90% de las personas que están intentando ganar dinero haciendo trading en el corto plazo pierden dinero. Y sin embargo, esta estrategia es justo lo contrario. La mayoría de las personas siguiendo una estrategia de compras periódicas en un activo alcista, gana dinero en el largo plazo. Lo que pasa es que la gente no ve las cosas en perspectiva. No ve el plazo. No ve el plazo. Tienes un año negativo y ya todo está mal. La estrategia no funciona, no sé qué. No. Hay que ver el plazo correcto. Y el plazo correcto es más a largo plazo. Y la estrategia para no perder y para tener un rendimiento que no te vas a hacer rico. Que aquí nunca hemos dicho que la gente se va a hacer rico. Porque para hacerte rico tienes que tener mucho dinero invertido en Bitcoin. No con un Bitcoin te vas a hacer millonario. O si te lo haces, tiene que pasar 20 años por lo menos. Con un Bitcoin. Para hacerte millonario, pues a estas alturas ya de la película necesitas mucho capital. No es como al principio que sí, con muy poco dinero cuando Bitcoin valía céntimos, si aguantas hasta ahora, pues sí, eres millonario, evidentemente. Pero ahora ya no es esa situación. Pero es una situación en la que, por lo menos, en el largo plazo vas a estar protegido de la depreciación del dinero fiat. Sobre todo encima si estás en países en los que el dinero fiat se deprecia muy rápidamente. Como puede ser Argentina, Venezuela, etcétera. Todos los países que tienen inflación alta, Turquía, etcétera. Y para los países en los que no hay tanta inflación, aún así también te estás salvando bastante parte de tu poder adquisitivo. Porque incluso con un 6% de inflación que tenemos por aquí en Europa o en Estados Unidos, en 10 años pierdes la mitad de poder adquisitivo de tu dinero. Con lo cual, en 10 años, si Bitcoin compensa eso, ya estás haciendo algo muy positivo por tu economía. Solamente con que lo compense eso. Solamente con que en 10 años valga el doble de lo que está ahora, ya te estás asegurando que has salvado tu dinero de la inflación que se va a producir en los próximos 10 años. Solo con que se vaya al doble en 10 años. Y tiene potencial más que de sobra para ir más del doble en 10 años. Con lo cual, no solo te salva la inflación, sino que vas a tener mayor poder adquisitivo dentro de 10 años. Y de eso se trata. Porque hay mucha gente aquí que se piensa que este canal es para forrarse haciendo trading. No. De hecho es que, lo que os digo, es que la mayoría que intenta hacer trading va a perder dinero. Por eso es muy importante recalcarlo ahora. Para que la gente sepa dónde está. Muchos ya lo saben, pero los nuevos que entren, me gustaría que lo entiendan. Por eso estos días, el análisis de corto plazo, lo estamos minimizando. Porque lo que quiero es que se entienda cómo funcionan los mercados. ¿Vale? Cómo funcionan los mercados y qué es lo que te puede llevar a hacer las cosas bien. Y qué es lo que te puede llevar a hacer las cosas mal. Y creo que después de todos estos hechos que están pasando, que están corroborando lo que venimos diciendo meses, la gente vea por qué veníamos diciéndolo hace meses. Y a mí me llamaban, cuando estábamos en los mínimos, no sé qué decían, de algo relacionado con optimismo o... No sé, vamos, el caso es que decían que era muy optimista, que no, que la cosa estaba muy mal. Durante todos estos meses. Y fijaros cómo estamos ahora. Durante todo este periodo, no recuerdo exactamente cuál era la coletilla. Durante toda esta fase y durante toda esta fase, que era, no sé, muy optimista o... No sé cuál era exactamente la frase, pero todo el mundo machacando con lo mismo. Pues claro que voy a ser optimista ahí, en esa zona. ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no lo voy a hacer? Si estoy viendo lo que va a pasar en los próximos meses, en la economía. Lo que no puedes pretender es ponerte optimista cuando ya todo el mundo está optimista. Porque entonces ya, ¿a qué precio vas a comprar? ¿A 50.000? Claro, en 50.000 todo el mundo estará optimista. Pero ahí ya no es una compra con ventaja. La compra con ventaja es cuando todo el mundo está pesimista. Pues bueno, pues eso es lo que quiero que quede claro, porque volverá a pasar. Esto es cíclico. Volveremos a tener otra situación de euforia y volveremos a tener otra situación en la que todo el mundo está pesimista y todo el mundo dice que nos vamos a yo que sé dónde. Pues en esos momentos es cuando hay que ver las perspectivas y empezar a acumular. Bien, dicho esto, vamos a mirar el mercado. Como veis, Bitcoin... Ah, bueno, se me ha olvidado una cosa antes de nada. Lo de Binance, que ayer no lo concretamos. Son 1.000 millones lo que tiene para cambiar a Bitcoin, Ethereum y Binance. BNB. Binance está cambiando 1.000 millones de BUSD por BTC, ETH y BNB. Esos 1.000 millones son el fondo que creó, que ayer pensaba yo que era el fondo SAFU. No, es el fondo que creó para salvar empresas de criptomonedas en crisis. Es decir, aquel fondo que hizo por si había empresas que quebraban por lo de FTX o que estaban bien gestionadas, digamos, pero que tenían falta de liquidez, pues ese fondo que creó para apoyar a ese tipo de empresas, pues en lugar de tenerlo en BUSD, ayer ya dijimos que decidió pasarlo a Bitcoin, Ethereum y BNB. ¿Por qué? Pues porque los BUSD son dólares tokenizados que están depositados en un banco. Pasos, que es la empresa que crea los BUSD, utiliza bancos para depositar dólares para luego crear esos BUSD. Entonces esos dólares están en bancos y viendo la situación de los bancos, CZ ha dicho, no quiero tener nada que esté en los bancos. Los BUSD están respaldados por dólares en los bancos, con lo cual es mejor tener en Bitcoin, mejor tener en Ethereum, mejor tener en BNB, que son criptomonedas que no están en ningún banco y que existen realmente. Cuando tú tienes un Bitcoin, lo tienes en tu cartera, con tu llave privada, ese Bitcoin existe. Cuando tú tienes un dólar en un banco, ese dólar no existe. Solo es un apunte contable en el banco. Realmente no existe. Con lo cual, ha dicho CZ, ojo, estamos teniendo ahí mil millones que puede que desaparezcan en cualquier momento si pasa algo como lo de Silicon Valley Bank. Vamos a cambiarlo por Bitcoin, que eso no va a desaparecer. Los Bitcoin hay 21 millones y yo tengo una parte de eso. Ya está. Lo otro es una masa de deuda, el dinero FIAT, de la que solamente el 3-4% de ese dinero FIAT existe, el resto no existe. Y algún día haré un vídeo explicando eso. Claramente, para que sepáis. Esos dólares no existen. Solamente son apuntes contables de deuda. ¿Vale? Quiero que quede bien claro. Entonces CZ ha dicho, para que voy a tener un apunte contable de deuda, prefiero tener algo volátil, pero real. Bitcoin, Ethereum y Binance. Coin. Así que bueno, mil millones que entran al mercado también. No sé cómo lo repartirá, qué porcentaje meterá a cada cosa, pero quería comentarlo, ¿vale? Para que sepáis también esa reacción de CZ. Bueno, Bitcoin ha tocado la resistencia en los 24.843, que es el punto relativo máximo anterior en precio de cierre de velas. ¿Vale? Todavía quedó por encima de esos niveles. Hizo 25 mil y pico, pero el 24.843 es la resistencia en la zona de las velas, de los cuerpos de las velas, ¿vale? Bueno, se ha frenado un poco, es normal. Lleva una subida tremenda. No sé si habrá una corrección en el corto plazo. Si hay una corrección, tampoco sé la fortaleza que va a tener esa corrección, porque ahora mismo el panorama que se plantea es otro totalmente diferente, entonces cambia mucho. No es lo mismo decir que los tipos de interés van a alcanzar un máximo del 6% a decir que van a alcanzar un máximo del 5% y de que hay expectativas de que bajen. No es lo mismo, es un escenario totalmente diferente y cambiando tanto el escenario principal de la política monetaria, puede cambiar también mucho el precio objetivo de muchos activos y uno de ellos Bitcoin. Es decir, si realmente se va confirmando esta expectativa, el precio de Bitcoin puede ser mucho mayor que el que tenemos actualmente. Para una situación con una política monetaria que los tipos de interés iban a ir hacia el 6%, estos precios en los que estamos ahora, entre este precio y los 28.000, podría ser un precio razonable. Pero si la política monetaria es máximo 5% y vamos a empezar a bajar los tipos de interés, igual el precio razonable pasa a ser entre 30.000 y 35.000 en lugar de entre 25.000 y 28.000. Porque cambia totalmente el escenario y totalmente las expectativas. Si se empieza a imprimir dinero de nuevo, pues evidentemente ese dinero fluirá al mercado. Y eso que lo están intentando cortar para que no metan en el mercado de criptomonedas. Ya habéis visto lo que comentábamos ayer del otro banco, Signature Bank, que han, digamos, confiscado prácticamente, que se puede decir, para que no entre dinero en el mercado de criptomonedas de este dinero que se va a empezar a emitir para salvar a todo el sistema financiero de Estados Unidos. O sea que, ojo con todo lo que está pasando. Bueno, y en la Saltcoin, pues no sé si entrar mucho. Voy a mirar alguna. Yo creo que el vídeo ya ha sido lo suficientemente completo. Vamos a mirar alguna de las que más suben. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, tenemos aquí Tomochain subiendo. Muy buen comportamiento Tomochain desde que tocó la línea de tendencia bajista. Fijaros, los últimos días ha subido mucho contra Bitcoin. Está muy bien. QLC también está optimista y sigue bastante altista en general. Cada vez que retrocede, pues vuelve a subir. ¿Qué más hay por aquí interesante que podamos ver? Bueno, Tetafuel subiendo un 4%. Parece que quiere empezar otra vez a recuperar un poco. Pero ya veis que no hay muchas subidas con respecto a Bitcoin. Se mantiene la cautela. Cava sigue estando también positiva. Buena pinta técnica. Puede saltar hacia 500 y romper esos 500 en cualquier momento. Bueno, ya veis, no hay muchas subidas. Vamos a ver si hay bajadas destacadas en alguna de las que solemos mirar. Bueno, no hay gran cosa por aquí. Son monedas pequeñas de las que no solemos mirar mucho. Matic, una caída del 4%. Bueno, pierde incluso el soporte de los 4.800 ligeramente. Podría seguir cayendo. Matic está, desde mi punto de vista, bastante sobrevalorada. En el sentido de que ha subido muy rápido en muy poco tiempo. Tiene que digerir bastante toda esa subida. Entonces, bueno, le está costando. Y el resto, pues no hay mucho movimiento. Fijaros, Sand cae un 2,8. Sigue en movimiento bajista. Pero intentó ayer ponerse por encima de esta línea. En cualquier momento yo creo que va a subir también. Fed, que era una de las de inteligencia artificial. Ya se han enfriado un poquito con este movimiento negativo de los mercados. Pero yo creo que todavía les puede quedar a todas esas de inteligencia artificial un último arreón fuerte. Como el canto del cisne. Antes de iniciar una fase de distribución más prolongada. Pero bueno, no hay mucho que comentar. Siguen bajo movimiento bajista muchas de ellas. Fijaros, el RON también bajando. Y hasta que no se estabilice un poquito el mercado. Y no se vea claro un poco más el panorama. Pues las altcoins van a estar un poquito más castigadas que Bitcoin. Eso sí, están en una zona en la que tienen potencial. En cuanto al mercado se dé la vuelta puede haber algunas que suban un 20, un 30%. Pero ojo porque también están en el ojo del huracán con respecto a los reguladores. Ya sabéis, se está atacando mucho el staking, se está atacando mucho la minería. Se está atacando todo lo que pueden atacar. Y lo que pueden atacar, ya lo dijimos ayer, son las altcoins. A Bitcoin no le pueden atacar. Le pueden atacar indirectamente. Que si la minería es contaminante. Indirectamente le pueden atacar de esas maneras. Pero no pueden ir directamente a la cabeza porque no hay cabeza. Eso es lo bueno. O sea, las altcoins sí, tienen cabeza. Y si atacan a la cabeza, ojo porque se las pueden cargar. Pero a Bitcoin no hay cabeza, con lo cual no se lo pueden cargar. Pueden intentar cortarle un tentáculo, pero le crece otra vez. Porque no tiene cabeza a Bitcoin. Es como, no sé cómo decirlo. Como una estrella de mar, le cortas una pata y le vuelve a crecer. Pues así es Bitcoin. Y no le puedes cortar la cabeza. No le puedes cortar la cabeza porque no tiene. Entonces, bueno. Los demás sí, por eso están más castigados. Y eso es lo que estoy viendo, que está pasando en el mercado. Ese ataque, ¿no? Y que, bueno, afecta mucho más a las altcoins que a Bitcoin. Y bueno, no mucho más que comentar. Espero que os haya gustado el vídeo. Creo que es bastante aclaratorio. Es un vídeo que, si lo veis, y mirando vídeos de cuando estábamos en los mínimos, entenderéis lo que decíamos cuando estábamos en los mínimos. Aquellos vídeos en aquel momento pasaban muy desapercibidos para las personas que lo veían porque no entendían lo que pasaba. Viendo ahora, de atrás adelante, es como las películas que van así hacia atrás luego. Que dicen... Te empiezan a contar una historia y dicen tres años antes. Y ahí te explicas lo que está pasando ahora. Pues aquí lo mismo. Seis meses antes. Iros a los vídeos aquellos. Y a esos vídeos explican lo que está pasando ahora. Que en aquel momento no se entiende, pero que ahora, viendo el final de la película, entiendes lo que pasó hace meses. ¿Y por qué decíamos lo que decíamos? Es un vídeo muy importante para coger y volver atrás. Y mirar todo lo que se decía. El tiempo siempre pone a los mercados en su sitio. No hay mucho más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!